¿Tienes tu grupo de empresarias y quieres ser gerente independiente? Hoy tenemos una super noticia. Viaja completamente gratis a San Andrés con tu persona favorita. Concursa por este espectacular viaje para dos personas con todo incluido. En San Andrés la pasarás genial. El hotel tiene características muy especiales. Cuenta con ocho restaurantes, seis piscinas y además por el consumo no te preocupes. Moda Internacional te paga. Tienes consumo ilimitado para que puedas disfrutar unas excelentes vacaciones. Participar es muy fácil. Por cada 15 empresarias nuevas que traigas a Moda Internacional tienes una oportunidad de ganar. Tendrás tres campañas para acumular la mayor cantidad de oportunidades. ¿Qué esperas para ganártelo?